...para la gente que no sabe el día del perdón y del arrepentimiento. Exactamente. Hay que ayunar. Y les iba a decir, ¿se hace el ayuno a 24 horas? Sí, sí, conozco muchos amigos que lo hacen. Sí, sí, sí. Dios perdona los pecados, no las deudas, ¿no? Eso es lo que también sabe. Recordemos. Con la duda no borre el cuaderno. Exactamente. Y hay que arrepentirse de verdad. No decir, che, disculpame, disculpame. Si ofendí a alguien, disculpame. No, eso no. Esa no va. Si te ofendí, es la peor. Esa no va. Es la peor, me ofende más. Ah, total. Si dice algo mal, no sé, alguien que... No sé. Hemos cometido tantos pecados. Tampoco es necesario mencionarle todas las cosas que le hiciste. No, pero pedí disculpas a un hombre. La verdad me equivoqué. Estoy arrepentido. Ahora, digamos, veo que el señor Jonathan Biale ha llegado hoy, bueno, con un elenco renovado. Sí, sí. Tengo honor al outlet. No sé si son los pecadores o los no pecadores. Para mí, Aluca lo echó injustamente. Sí, sí, sí. Ah, se lo merecía. Se lo merecía. El señor Claudio Savoy. Un aplauso. Bienvenido. Lo tengo a Lucas atado en el baúl ahí del auto. Ah, mirá. A la una. Ajá. No, te decía que me pegó bien Yonquipur. Ah, no me digas. Viste que hay años que te pega bien y te pegó mal. Hoy estoy en una etapa de reconciliación. Igual más sabe. Mire. Me junté con gente que hacía mucho... Qué bueno. Qué bueno. Pero la pregunta... Estoy cerrando viejas heridas. Claro, pero la pregunta es si los otros te perdonan. Claro, el asunto es si te perdonan. Y si se juntaron... Igual no sé si me tienen que perdonar a mí, pero no importa, no importa. Has hecho tanto daño. No, no la arruinemos. No la arruinemos. Salí de ahí. Has hecho tanto daño, Johnny. No es automático. Porque Foto Beach... No, no es automático. No es que ya está. No, pero te cuento. Me junté con... Vas a tener que hacer mucho mérito. Me junté con Juan Cruz Ávila. Uh, no. Para que te perdone, Ávila. Sí, sí, sí. Te pedimos un besito. Uy, para que te perdone. No, no, yo lo perdoné. Nos juntamos. La reconciliación es mutua. Fernán Zaguer. Bueno, sí. Marcelo Tinelli. Fernán seguro. Ah, mirá la cara. Me gustó la de Marcelo. Marcelo por teléfono. Fernán es un tipo. Daniel Vila. Fernán es un tipo. Todas reconciliaciones. De gran corazón. ¿Tú a ver con estas fechas? Jorge Real. Ya me está un poco de miedo esto. ¿Pero qué pasó? Agarraste la agenda y empezaste a llamar. No, no, no. Te sentías muy... No fue un día. ¿Cuánta oscuridad en tu alma? No, al revés. ¿Cuánta iluminación? Pero está bien, vos pediste perdón. ¿Vos pediste perdón? ¿Cómo fue? Y si no, me pidieron perdón. Claro, uno puede pedir perdón por lo suyo, por su carta. No fueron todas iguales. A ver, profundicemos en la de Marcelo, por ejemplo. No, no, no. Sin profundizar. Mirá que el viejo testamento no dice espejito, espejito. No, no, no. Vos tenés que perdonar. La de Marcelo fue más mía. La de Marcelo fue más mía. La de Juan Cruz fue de los dos. La de Fernando. La de George. A Fernán, por el Fernando, ya. Jorge Real. A Fernán le tenés que pedir perdón toda tu vida. ¿A quién? A Fernán. ¿Cómo le vas a pedir perdón? Se está riendo Claudio María Domínguez. Ajá. ¿Qué tal reís, Claudio? Ser de luz. A él le gusta escuchar esto, sí. Hola, Claudio. Hola, Claudio. Genio. Genio. Te falta uno. Eduardo Feynman. Bueno, milagros tampoco. Ah, tampoco la paga. Podés, Claudito, podés convocarlos, ¿no? A armar un programa, algo con los dos. Se viene, se viene, gordo, se viene, el streaming se viene. Se viene, genio, se viene. Qué lindo. ¿Cómo estás, Claudio María? ¿Jatimato va, Claudio María? Bien. Bien, muy bien. Me encanta este viernes así, hermoso, soleado, que estemos todos juntitos, reunidos. Que a pesar de las diferencias que las tenemos, y eso es válido, estamos todos juntos, gracias a que, al micrófono de Radio Rivadavia, mora, 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 luz. Qué linda, qué linda, qué linda, qué mancomoñado, qué hermoso. Realmente que iguale todo, ¿no? Cómo se hizo la rata morando, cómo se hizo la ratita morando. Bueno, no marquemos todo siempre. Hoy no es un día para señalar a los... Claro, hoy es un día de... Más luminoso, de piedad. Puede ser que esté en un momento de retrospección también. Sí, en la cama, durmiendo. Retrospección morando, que también es un gran pecador, ¿no? Lo que chupó ayer, ¿no? Un gran pecador, ¿no? Morando, no me alcanzan los libros. Un gran pecador, porque te lo destacás. Los cuadernos de morando, pero no le peguemos, mirá. Necesita casi un año de día de perdón. Me imagino. Con un día no se mora. Y ya que está por ahí, me gustaría, no sé si está Marcelo Bonelli, hoy leí, Willy, una columna de Marcelo. Imperdible, imperdible. Plan Los Patitos de Caputo. Los Patitos. Tal cual. Exactamente. La suerte de Macri y un pequeño escándalo con la UIA. ¿Es así, Marcelo? Los Patitos que estamos a la parrilla, digamos. Sí, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buen viernes. Hola, Marce. Gracias, Marce. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo andan? Sí, finalmente los Patitos de Lourdes Arreta se fueron para otro lado. Está cerca del bloque de Pichetto y cerca del quinerismo. Pero atención a lo que apunta Toto Caputo, que es importante. ¿Por qué, Marcelo? ¿Por qué? Los Patitos era el 22, el carrito, los carritos. Dos de evaluación, dos de inflación y dos de tasa de interés. Exacto. Eso es. Sí. Ahí está. Dos, dos, dos. En la UIA y Adeba existen dudas, ¿viste? Porque dice, esto es como muy ambicioso. Y los hombres de negocio insisten que la tablita tiene doble filo. Un cuatro. Tienen un dólar alto, como siempre. ¿Quién tiene la tablita? Siempre te piden. Un cuatro, tres, tres. Un cuatro, dos, cuatro, Marcelo. Siempre está la voz de la UIA en la columna. La UIA siempre está. Sí, sí. Y quien da trabajo. Social, la palabra de evaluación. Los de mendigüe, ¿no? Porque siempre, como viene junto, UIA de evaluación. No, UIA de evaluación. No importa cuando lo lees. De mendigüe en devaluación. Es la misma palabra. Es la misma. Creo que es un apellido que tiene aparte. De mendigüe en sesión. Sí. Y Isidori Tofune de Rioja, como siempre, tiene ahí guardadas las carilinas porque siempre está llorando, ¿viste? No le pegues así a Isidori. Sí. Lo tiene alquilado. Sí, lo tiene alquilado. O sea, hay que explicarlo cada vez más lo de Isidori. Sí, los viejos, lo entendemos. Claro, es por el viejo Isidoro Cañón. Sí, por la sandanza de Isidori. ¿Era así? Ese muchacho no conozco. Isidoro Cañón. No, no, pero el personaje en cuestión no sabía que era un playboy. Sí. ¿Valtefren? Sí, señor. No, no sabía, no. No lo conozco tanto. Claro, él es de una generación nueva. Bueno, hoy es el día mundial del dulce de leche. Te cuento, Willy, que viene un solo. Y el asado, ¿no? También. Te cuento un gran cariño a Cabaña Los Nietitos ahí en Colonia. Ah, pasamos el bochilado. El mejor dulce de leche uruguayo. Cabaña Los Nietitos. Hoy, no sé, me dicen que en Córdoba, gobernador Schiaretti, está el mejor dulce de leche. ¿En Córdoba? Me dijeron eso. No sé qué decir. Qué rico dulce de leche. No sé qué. Yo soy más marplatense ahí. Yo también, pero bueno. Yo soy más marplatense. El ex gobernador Schiaretti me parece que está ahí. Mmm, tienen que venir a probarlo a Córdoba, por supuesto. El mejor dulce libre de subsidio. Lo tienen acá. Tienen la idea fija. Sale con los subsidios. Cuando quieran, lo vienen a probar. No hay ningún problema. Vienen a hacer la transmisión. Bueno. Y prueban las colaciones. También se puede acercar por la radio, gobernador. También puede dar una vuelta. Da el fajorcito dulce. Sí. ¿Y cómo preparan la temporada? Ya estamos en fin. Qué buena pregunta. Arrancan, viene ya fin de diciembre. Pedro Alfonso te estrena. 25 de diciembre, obra de teatro. La figura es Pedro Alfonso. Y bueno. Pedro Alba. Carlos Paz es el rey. Pablo Chávez. Pablo Chávez. Inbatible, Carlos Paz. Te acordás, Moria Kazán, Susana Jiménez. Bueno, pero vos te quedaste en el tiempo. Va a estar un poco caro en dólares, Carlos Paz, gobernador. Va a estar un poco caro en dólares, gobernador, ¿o no? Por ahí hay un ayudino, un empujón. Y no sé, la gente dice que está yendo a Brasil, gobernador. ¡Uy, qué feo! Y bueno. Pero eso es típico. Esos son los que siempre están en contra del país. Sí, teniendo acá Córdoba, que tiene de todo. Sí, pero a veces... Tiene montaña, tiene cerro, tiene... Pero se va el tema... ¿Qué onda los precios, gobernador? Porque a veces te alquilan unas casas como si fuera... Pero es que, gobernador, le pasa que Córdoba es en pesos. En cambio, Brasil es en dólares. Recatado. Más barato. Bueno. ¿Pero qué tengo que hacer ahora? ¿Yo influir sobre los empresarios y decirle esto a los que tienen que cobrar? Sí, es liberalismo. Liberalismo. Ah, es un esqueleto y libertad. Ahora, no sé qué opina... Le podemos preguntar a Scioli de Mar del Plata, a ver cómo viene. Y Chichi va a defender su plaza. Va a defender... Un recital de Montaner, no viene nada. Y algo se va a amar. Clásico. Típico. Claro, en las barrancas, los cuentos ahí, en la peatonal. ¡Qué bien! ¿Cómo le va, secretario? ¿Qué dice? ¿Cómo anda, amigo? Con fe, con esperanza. Mar del Plata, como siempre, es el destino de todos los argentinos. ¿Qué le pasa con la mandíbula aquí? También unos precios. Vamos. Las carpas. ¿Te abriste? ¿No? Las carpas carísimas. Nos vemos la semana que viene, esperamos verlo en Mar del Plata. ¿No hay un precio cuidado? El coloquio de ideas la semana que viene en Mar del Plata. Y este es el fin de semana donde se definen los alquileres. Todo el mundo va a ver que se alquilen. Es un podrido que me pidan tongo. ¿Cómo, cómo, cómo? Me están pidiendo tongo todo el tiempo. Todo el tiempo descuentos, promociones, me están estorcionando al aire. No, no, no. Una ayuda para la gente. Al final tiene razón el presidente cuando los insulta. Son todos unos ensobrados. ¡No! Todo el tiempo. Claro, escuché. Vos también, Daniel. ¿En qué te has transformado, Daniel? Claro. Vos eras un hombre de diálogo. Un hombre que ha hecho su territorio en los medios de comunicación, como alguna vez hizo Carlitos Pañi, digamos. El territorio de Daniel Scioli son los medios de comunicación. Con esa lancha trucha, ¿te acordás? Que no corría eso. Es otra época. La gran Argentina. Eso ya es pasado. Vamos, trucha. ¿Eh? Eso ya no existe más. Eso ya es pasado. Ahora estamos en un presente libertario. Ahora son las redes sociales. Así que ustedes ya no importan más. Mirá, mirá. ¡Eh, no! No, Daniel, ¿cómo? Vos estás diciendo que Fran Fijap es más importante que nosotros, Daniel. El único que nos quedaba. Que Gordo Dan es más importante que nosotros. Pero Fran Fijap dijo la otra vez que tiene 600.000 suscriptores. Y ahora debe tener como un millón. 10.000 millones de reproducciones, 10.000 millones de reproducciones de YouTube. Ayer no podían hacer la cuenta de toda la guita que ganaba. Bueno, no, más o menos. Cuando vio que el número se iba para arriba, dijo, no, no sé, no sé. No sé ni nada. No es tanto. ¿Cómo la están viendo esos chicos, no? Qué va. Bueno. Ese es el camino, ese es el camino. No lleguís por los medios analógicos tradicionales. No, pero hablábamos de datos. Bien que no necesitan después. En Twitter muchos ponían los datos de lo que sale en un alquiler en Mar del Plata versus lo que sale en un alquiler. Por ejemplo, en Brasil, claro. Y la verdad que está mucho más caro. Hay que hablar con Aldrey, Daniel. Claro. Yo voy a hablar con Aldrey para que haga los descuentos para el hotel provincial. Así que seguramente... Qué luz grasazo, ¿no? También. No, ese es mío. Ese no se meta a alguien mío. Perdón, Marcelo. La mejor vista. La mejor vista de Mar del Plata. ¿Cómo se llama el hotel, Marcelo, ese? Exactamente. El un grasazo. Exacto. Un grasazo. Ah, un grasazo. Un grasazo. Sí. Es un gran hotel. Había que ver. Le hace unos chipirones. Ah, una cosa. Siempre va Marcelo. Lo tuyo siempre pasa por una mesa bien entendida, ¿no? La vista de Punta Mogote es espectacular. Marcelo va siempre a un grasazo. ¿Qué va a pasar en Punta Mogote? Es que... Por ahí Daniel sabe también. Bueno, ahí está peleándola. Y la vista es hermosa, ¿eh? Sí. Es muy linda. A mí me gusta más el faro, ¿no? ¿Cómo, Marcelo? Parece que va a haber una reunión en Mar del Plata, reuniones privadas de los caputos. Se van a juntar ahí en el torreón. Van a rebautizar el torreón del monje. Le van a poner en omeaja a Santiago Caputo el torreón del monje negro. ¡Ah, mirá! ¡Ah, mirá! Como el CSK. Viste que está de moda rebautizar. Pero ¿cómo? Si la semana pasada le valoró mucho el trabajo de Santiago Caputo con la CGT. El pibe le dice. Sí, muy bien. El moneli a Caputo. No, bueno. No creo que le guste. Los de la CGT le dicen. No, 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 ya sé. Pero hoy veía la nota. No le debe gustar mucho a Caputo que le digan el pibe, ¿no? Pero bueno. Sí. Depende. ¿Pero qué quiere que le diga el hombre, el señor? Pero no, no, no. Es jovencito. Mejor eso. Es el pibe. El pibe la entiende, el pibe entiende, decían. Eso es lo que... Cae más... El pibe la ve. Cae más culo y calzón con la casta, ¿eh? Ahí está. No hay ningún boludo el pibe, ¿no? Sí. 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 ¿Valderrama? ¿Valderrama era un crack? ¿Le decían el pibe? El pibe Valderrama. Era un crack. Al cual. Es verdad. Bueno, me parece que es momento de saludar. No sé si quiere cerrar Schiaretti o Carlos Pagni. Ah, va a cerrar el gobernador. Jubilémoslo al porteño subsidiado. Es fin de semana largo. Hay mucha gente yendo a Córdoba, justamente, gobernador. Sí. ¿Qué le parece? Por supuesto. Y está la fiesta de la cerveza, la Octoberfest. Claro, está ahí en Villa General Belgrano, gobernador. Bueno, bien. Tenemos una cantidad de eventos. Mañana, Sala de las Américas, Tarico, en Córdoba. ¡Vamos! Por eso que está yendo tanta gente. Claro. Ahora encendemos. Rutas colapsadas. Está muy bien, muy bien. Por eso, por eso, por eso. O sea, sí. El amigo Marcelo Colón me dice, un tipo viene caminando por la calle, yendo de una punta de la vereda a la pared, de forma muy errática. Pasa un patrullero. Y el policía se le acerca y le dice, señor, le vamos a hacer un té de alcoholemia. Ok, pero le aclaro que con el pedo que tengo, no voy a acertar ninguna. 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 ¡Gracias!